El hombre sabía engañar, pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido y por ese fue el que Juana Peña lloró Se dice que los años como la nieve fueron casados Ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó Ay Juana Peña, ahora me llora, ahora me llora y no te quiero yo Ay Juana Peña, ahora me llora, ahora me llora Ay Juana Peña, ahora me llora Ay Juana Peña, ahora me llora, ahora me llora Ay Juana Peña, ahora me llora Ay Juana Peña, ahora me llora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!